Hola, me han preguntado por Instagram que les gustaría que en un vídeo hablase sobre la leptospirosis y qué riesgos y prevención se tiene que llevar a cabo. Me dice que ha oído que puede contagiarse al olfatear la orina de animales infectados y que si es eso cierto. Pues sí, es cierto, la leptospirosis se puede contagiar por la orina de animales infectados. Cuando los perros van por ahí husmeando por el parque y van olisqueando las orinas de otros animales, si ese animal tiene leptospira puede ser que se acabe contagiando el perro y que al final la acabe padeciendo. ¿Qué tenemos para prevenir? Pues mira, lo primero, intenta evitar que vaya rastreando, pero como eso es completamente imposible porque bueno, un perro es un perro y esas son las cosas que le gustan hacer a los perros, lo que te recomiendo que hagas es que lo vacunes adecuadamente frente a la leptospirosis. La mayoría de las vacunas que solemos poner multivalentes en la consulta veterinaria tienen también ya protección frente a la leptospirosis y tú lo puedes identificar en la vacuna si ya se la has puesto. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, vete a la cartilla de vacunación de tu perro. Ábrela y busca en las vacunas que normalmente tienen debajo unas letras escritas con lo que tiene realmente la vacuna, lo que pasa que son unas siglas que igual tú no conoces. Busca en las pegatinas de sus vacunas una L mayúscula y normalmente suele ir acompañada de algún número, pero bueno, lo fundamental es que esté la L. Si tú puedes ver la L entre sus vacunas es que tu perro está prevenido frente a la leptospirosis y seguro que es mucho más difícil que pueda llegar a contraer la enfermedad y que al final acabe teniendo algún tipo de problema de salud.